Como parte del homenaje a Diego Rivera, el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo ha realizado una serie de cápsulas para conocer más sobre la obra de Diego Rivera en los museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Hoy Paulina Herandi Ramírez Ochoa, investigadora y curadora de este museo, nos hablará sobre nuestra pieza estrella, el retrato de Dolores del Río. Hola, soy Paulina Herandi Ramírez Ochoa, investigadora y curadora del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. El día de hoy les voy a hablar del retrato de Dolores del Río que el maestro Diego Rivera pintó en 1938. Dolores del Río, o su verdadero nombre era María de los Dolores Asunzolo y López Negrete, nació un 3 de agosto de 1905 en la ciudad de Durango. Fue una destacada actriz mexicana, representante del cine de oro, y que se inició también en el cine mudo en Hollywood. Logró poseer una estrella en el Paseo de la Fama y ser la primera mujer en pertenecer al jurado del Festival de Cannes. Dentro de sus principales películas o interpretaciones en donde Dolores es reconocida, tenemos la película María Candelaria, que se ha convertido ya en un ícono nacional. Ella muere un 11 de abril de 1983, a la edad de 79 años. Bueno, muchos de los artistas de la época lograron capturar la belleza de Dolores del Río y uno de ellos fue el maestro Diego Rivera, que la pintó en varios retratos y murales, en donde destacan la pollera, la vendedora de flores, la creación, en donde la actriz representaba a la justicia. Bueno, Dolores era amiga cercana de la pareja Rivera Calo. Ellos mantenían una relación muy estrecha, se carteaban constantemente y se visitaban en la residencia de la actriz, la escondida, que se encontraba en Coyoacán, así como en su casa de Acapulco. A partir de esta cercanía y de esta amistad es que ellos deciden hacer el retrato de Dolores, que se logra concretar a principios del invierno de 1938 en la ciudad de Nueva York. Más tarde, Dolores del Río, en su testamento, designa que todos sus retratos deberían de pertenecer al Instituto Nacional de Bellas Artes. Es por eso que al concretarse este espacio como un museo, se integra la obra al acervo de la colección. Como dato curioso, Dolores del Río fue entrevistada por María Idalia para el periódico Excelsior y en esta entrevista la actriz menciona que la falda y la blusa pertenecían a Frida Calo y bueno, la pintora se las presta para que Diego Rivera la retrate. También en 1949 se realiza una filmación, una especie de representación en donde el maestro Diego Rivera está pintando a Dolores del Río y ella posa para él, él la plasma con sus fabulosos ojos de venado y obviamente con todo el estilo y la representación que le da Diego Rivera las transparencias y las luces y demás, la logra capturar. Pero todo esto lo realizan posteriormente a que el cuadro ya es pintado y esta filmación se realiza en este espacio, en el Estudio Atelier de Diego Rivera.